¿Cuál es el problema? El perro es un perro que no se utiliza ni con los libros, ni con un golpe de frente, ni con bastones. Entonces digamos que va a tener que soportar bastantito quien lo está poniendo debe de que llegue el bastón. La única forma en que el perro va a soltar es que te rindas. La única forma en que el perro va a soltar.